A un partido de acabar el campeonato, dos más para el New Team, Estepona, con encuentros pendientes... ...la Liga Provincial Andaluza, en fútbol sala femenino, está a punto de terminar. El equipo del New Team puede acabar en buena posición, sexto o séptimo... ...y este fin de semana tuvo cara y cruz. La cruz, esperada, fue contra el Campillo, segundo clasificado... ...perdiendo 1-4 en un partido que estaba pendiente en el calendario. Y el domingo, con apuros, venció 2-1 al Atlético Güellín A, sumando tres puntos y otra victoria más... ...y son ya 13 en el campeonato. En esta pasada jornada hay que señalar que todos los favoritos ganaron. El Campillos, por 12-0 al Torremolinos, el Atlético Güellín B, 5-3 al Inter Málaga... ...el Atlético Torcal, 2-9 en Algarrobo y la Coineña, 8-0 al Sporting Alameda. Descansó el Villanueva de la Concepción. Este equipo, el Villanueva, es líder con 73 puntos y varios partidos pendientes... ...y el Campillo, segundo, con 71. El New Team estepó en esta sexto en la tabla con 42 puntos, los mismos que suma la Coineña. En la última jornada del campeonato, el New Team se desplazará a la cancha del Atlético Torcal... ...que es cuarto en la clasificación.